Es paso firme, voz con entrega, claro ya se hizo escuchar, la reina, ella es Argelia. Todos, 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 sí. Por ahí dicen que yo soy la joven mancorrenadora, porque mucho es compresión, pero soy. Pero él, inocente en el amor, pero él, inocente en el amor, también dicen que yo soy coqueta y provocativa, y en los amores esquiva, pero soy, inocente en el amor. Y si tus miradas fueran puñales, me matarían solo al mirar. Y si tus palabras fueran fatales, me mataría solo al hablar. Así me hizo Dios. Me dicen el mar de amor, porque me vivo cantando y a todos ando volando. Pero él, inocente en el amor. Pero él, inocente en el amor También dice que nací para llenar las cantinas con hombres que causó pena Pero soy después de mí, inocente en el amor Pero él, inocente en el amor Si tus miradas fueran puñales, me matarían solo al mirar Si tus palabras fueran fatales, me matarían solo al hablar ¡Argelia! Con la mosquita muerta ¿Serán las peores de veras? ¿Cómo dicen las comadres? Pues sí, porque tú crees que no pasa nada Y el hombre, ya tienen una vida muy pasada, muy oculta Pero pues es muy difícil, ¿no? Analizar un pasado que ha sido ocultado previamente Y muy bien actuado Pues nunca desconfías ¿No? No desconfiar Y tú, ¡ay sí, es buena muchacha! De la iglesia a su casa Y de la casa a la iglesia Pero en las noches se escapa Y escalas técnicas Oye, hay un pedacito de la canción del venadito que dice No más que me libre Dios de una niña mosca muerta De esas que hay mamá, por Dios, pero salen a la puerta Rubí, ¿y cómo dice la otra de Atulito con el dedo? Me tienes enamorado Vida mía, no sé qué pasa Vida mía, no sé qué pasa Me tienes enamorado Quieres estar a tu lado Muy cerquitita a tu casa Muy cerquitita a tu casa Para estarte contemplando Eres una coquera Que robas los corazones Por eso es que yo te quiero Y aunque me desatolito con el dedo Tienes ese don que sabe atraer Ese zarandeo que te luce bien Tienes ese don que sabe atraer Ese zarandeo que te luce bien Tienes ese don que sabe atraer Ese zarandeo que te luce bien Tienes ese don que sabe atraer Ese zarandeo que te luce bien